¡Va a comenzar el partido! El equipo de Pedro Ruiz Gallo va a actuar con camiseta verde en esta ocasión, mi querido Alex, mientras que Liceo Naval, camiseta azul. Pistazo inicial, arranca el partido, señores, la Liga de Promociones, la Premier 2017, 2017, ya están jugando por la fecha 1, el grupo A, los colegios de Liceo Naval contra Almirante Montero y Pedro Ruiz Gallo. Primero segundo del partido, el toque atrás ahora en salida, el equipo azul con Guerrero. Buscaban a Heysen, ataca ahora Pedro Ruiz Gallo, el equipo verde, solicita la pelota por el medio, la escuadra verde. El pelotazo largo, cuidado, el pivoteo. Se lucha con toda esa pelota en los primeros minutos del partido. Tiene que sacarla ahí la saga de Liceo Naval. Ambos equipos están debutando en el certamen. Ya ganó Innova School 3 a 0 a la representación de Alpamayo. Ha debutado con pie derecho el campeón de la Liga de Promociones. Vamos a ver también cómo se para en cada equipo, ¿no? El sistema que utiliza. Tanto Pedro Ruiz Gallo como Liceo Naval, atención. El toque por el medio, este le puede pegar, este le puede pegar. Este le puede pegar, atención, se acomoda, se acomoda. Se acomoda, puede pegarle al arco. No, se demoró una eternidad, mi querido Maga. El número 8, el Jegren. Se demoró tanto que ya se le cerraron el Jeo Naval, ¿no? Se apuntaron bien ahí en el medio. Panduro. Solicitando el Jegren. Panduro. Querían buscar la presencia de Llanos. Ataca Liceo Naval contra Almirante Montero. Pelota adelante buscando a Heysen. Atención. Figueroa, Figueroa. Qué bien la hizo Figueroa. Figueroa dentro del área. Rapidito Figueroa. Sí, rapidito. Pero bien cerrado allá. Y ha traído su barra personal me parece Figueroa. Ahí está. Ahí está la barra. Ahí está la portátil de Figueroa. Ahí tiró de esquina. Ya quisiera yo tener una portátil así, Maga. ¿Cómo? ¿Cómo no? Tiro de esquina para el conjunto azul. Viene el centro. Intenta Liceo Naval. Está el arquero, señores. El arquero tapadón. Tapadón del guardamista Saavedra. Saavedra. Qué tapadón. Qué buen cabezazo también a Liceo. Llegó bien de atrás. Pero bien el arquero, bien paradito ahí. Tadeo Vargas Saavedra. Gran atajada del guardamista de Pedro Ruigallo. Peligro. ¿Qué tal peligro? Y aquí el balón se va fuera de la cancha, señores. Lateral. Qué buen cabezazo. Ahora lo dejaron solo también. No marcó nadie. Llegó, pero para tomarse un café ahí. Viene el centro. Pelota arriba. Cuidado. Busca Liceo Naval. Buscando la presencia inofensiva de Llanos. La va solicitando ahora Pedro Ruigallo en salida. El equipo verde. Pelotazo largo. Adelante. Está quedando en punta el número 14, Pacheco. Cuidado. Lo mataron con ese pase al arquero. Uy, cuidado con Pacheco que acechaba para atacar. Sale ahora Liceo Naval contra el mirante Montero. Que bien la hizo. Magia para mis ojos. Atención. El pase adentro. Quería ahí combinar con el número 10, Sebastián Silva. Falta. Tiro libre. Sí, falta. ¿Cómo se mueve por todo el sector de la cancha ahí? Álvarez, ¿no? Qué bien Álvarez. La primera falta del partido. No, Néstor. Está por abajo. Sí, la primera falta a favor de Liceo Naval. El número 8. El chico Luis Álvarez. Es el que recibió la primera falta del partido. Y eso que está con una rodillera ahí. Sí. La rodilla izquierda. Vamos a ver. Espera, a ver. Claro, en el pie izquierdo, ¿no? Tiene ahí la rodillera. Puede ser un problema muscular, ¿tú crees? No, no. Más que todo es... Protección. Claro, protección. Centro arriba. Cuidado. Atención. El cabezazo. Figueroa, Figueroa, Figueroa. Quería buscar ahí, perfilarse para su zurda. Saca bien la pelota a la escuadra verde. Intentando en ofensiva Llanos. Va Llanos. Sigue Llanos. Va el 7. Toca atrás. Intenta Liceo Naval. Viene el centro. Pelota arriba. Defiende bien Pedro Ruiz Gallo. Atento en defensa. Colaborando ahí, vivas. Toca el número 9. Pelotazo largo ahora para Pacheco. Va Pachequito, va Pachequito. Ahí está Pacheco, Pacheco. El arquero responde. Qué bien, qué bien Pacheco. Cogió el espacio y le pegó. Una pegada media... ¿no? Un poco incómodo, media rara. Un poco ortodoxo, digamos, ¿no? Para ser más precisos. Este mismo me lo dijo. Y aquí va Figueroa. El hombre de la portátil, Figueroa. Ahí está. Y aquí se viene Panduro. Hay peligro para los dos arcos. Sí, sí, sí. Está parejo el partido, ¿no? Sí. Está parejito. Ha comenzado bien este partido. Promete, el partido promete. Y aquí pica con todo ahí. ¡Epa! Cuidado con la entrada fuerte. Sale ahora Vivas. Ahí va el 9, Vivas. Quería combinar con Pacheco. Aparece el Gegren. Va el Gegren. Le puede pegar el 8. El Gegren. Panduro. Panduro. ¿Le va a pegar o no? No, prefiere pasar por derecha. Ataca Pedro Ruiz Gallo. Mete el enganche. Se cae solito. Y se viene ahora con todo el conjunto azul. Se viene Eliseo Naval contra Almirante Montero. Qué buena pelota. Está adelantado. Está adelantado. Hace tres horas había levantado la bandera. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí. De acá lo vimos nosotros. Estaba tomándose un lonchecito ahí con el frío casi. Estaba adelantado Diego Geysen. El número 9. Está, pero bien alentadito. Aparte el profe no... Está bien ubicado el profe. Pelota detenida. Va a sacar el arquero del conjunto de Pedro Ruiz Gallo. Pelotazo largo. El arquero que Vargas, que tuvo una gran atajada en el comienzo del partido. Gran atajada de Vargas. Puede elegirse como la mejor del torneo tranquilamente. Muy buena de Vargas. Y temprano va intentando. Entra al ranking. Greysen. Pelota arriba. Cuidado, qué buena pelota. Con una pelota sale otra vez el guardameta Vargas. Seguro Vargas, ¿no? Seguro, ¿no? El número 21. Cuéntame algo, mi querido Néstor. Por abajo. Está con las barras, ¿no? O no. Ha traído su barra, me imagino, ¿no? El colegio de Pedro Ruiz Gallo y Liceo Naval. Sí, Pedro Ruiz Gallo, sí. Ahí los padres de familia también. Aplaudiendo a sus chicos. Y el técnico, te cuento, Omar Montaño, se molestó con la jugada anterior. Se molestó con Da Costa por no cerrar en el sector derecho defensivo del colegio de Chorríos. Son chicos, ¿no? Hay que ir aprendiendo. Van a ir aprendiendo en el camino. El profe Montaño sabemos que tiene un temperamento ahí fuerte, caliente de ese equipo. El balón se va fuera del rectángulo verde, señores. Estamos en el complejo deportivo de la Universidad de Lima, viviendo, gozando, disfrutando. La Liga de Promociones, la Premier 17. Hoy arranca, hoy rompe fuegos. Ya ganó Innova School, ya ganó el campeón de la temporada pasada. Ya le ganó al Pamayo 3 a 0. Por ahora, el partido aquí está 0 a 0. Entre Pedro Ruiz Gallo y Liceo Naval. Contra Almirante Montero, viene el centro, pelota arriba. Se salva Liceo Naval. Figueroa aparece en escena. Figueroa. Es el que la va solicitando. Hoy va el once, toca Figueroa, suavecito. No puede con Pandur, atención, intenta. El conjunto verde. Puede meter el pase. Da Costa. Parecía falta. Sí, señor. Falta contra Da Costa. Sí, fue falta. Justo cuando ya había anticipado, para poder pegarle, justo estaba la falta. Vamos a ver quién le pega, ¿no? La jugada del córner, ¿no? Que si entra con más decisión Pedro Ruiz Gallo, creo que podríamos estar cantando el primero. Por arriba se nota que hay jugadas trabajadas, ¿no? Sí. Sobre todo en los tiros de esquina. Vamos a ver qué sucede en esta. Para los dos equipos, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo Oscar jugadores con buen somatotipo, ¿no? Sí. Muy altos todos. Le va a pegar a la pelota Rojas, Giancarlo Rojas. Frente a la pelota, el número cuatro. Al arco, ¿ah? Para mí también va al arco, ¿ah? Va Rojas. Ahí el disparo al arco. El balón por arriba, Alex. Salva. Liceo Naval. Por la forma como le pegaba, la pelota estaba como muy recta, ¿no? Pensé que le iba a pegar con el empeine total por la posición. Pero fue venenoso el disparo, ¿ah? La quiso colocar. Llevamos ya ocho minutos del primer tiempo. Cero para Pedro Ruiz Gallo, cero para Liceo Naval contra Almirante Montero. Fecha uno, grupo A, Liga de Promociones, la Premier 17. Palón por los aires del Complejo Deportivo de la U de Lima. No podía Castro. La va despejando Sebastián Silva. ¡Ay, qué buen sombrero! Intenta ahí Pedro Ruiz Gallo. Al final la pelota es del arquero Zamora. Qué bien. Hice un buen sombrerito. Hay que repetir esa jugada. Esos lujos, ¿no? Que a usted tanto le gusta. Y que usted también practicaba, ¿no? En el rectángulo verde. Claro. Siempre al muchacho hay que dejarlo jugar. Cuidado el despeje a medias. Hay que dejarlo que se suelten, ¿no? El que tiene talento tiene que demostrarlo, ¿no? Claro. No hay que guardarse nada más. No limitarlo a los chicos. Exacto. Y aquí va... ¿Y sabe en qué momento de la cancha? Claro. A usted jamás lo limitaron. No, no, no. Por favor. No hay que ver en qué momento, qué espacio, en qué lado de la cancha hay que hacerlo. Usted agarraba la pelota ahí. ¿Cómo no? Para adelante. Claro. Sacaba a Conejo de la galera, como siempre. Y aquí se viene con la pelota Liceo Naval. No había falta. Se lucha con todo esa pelota. Pelotas o largo ahí buscando la presencia en ofensiva. Se viene Liceo. Se viene Liceo. Para definir a Heysen. Heysen. Ahora, rapidito Heysen, ¿ah? El número 9 en esta última. Claro. Muy bien, Diego. Llegó a ir atrás. Y tenía hasta 3 en marca. Sí. Imagínate. Se apuró ahí. Aparte que creo que vio a Vargas y dijo no. Mete ahí el buen enganche, el número 4, Carpio. Saliendo Figueroa. Toca por el medio Liceo Naval. El toque de Chang. Atención. Pelota. Adelante para Silva. También está Heysen. Revienta. No se hace ningún tipo de problemas ahí. Rojas. El balón se va lateral. Otra vez intenta Liceo Naval. 0 a 0. Está el partido. Llegamos a la mitad. O prácticamente a la mitad. Tenemos 10 minutos ya del primer tiempo. Qué buena pared. Atención. Viene el centro. Pelota arriba. El balón se va fuera de la cancha, señores. Será saque de meta. Por ahora está parejo el pleito. Está parejo, mi querido Má. Hay ocasiones de goles para los dos lados. A parte del equipo quieren. Esto es lo más importante. Está en su revancha. Sí, sí, sí. Quieren su revancha. Hay que recordar que en este torneo participan 8 colegios. Los cuales han sido clasificados de la pre del año pasado. Cuidado con ese bote venenoso. Parece un conejo en una pelota, mi querido Maga. Usted sabe que en esas áreas ahí el chimichurri siempre está presente. El chimichurri, ¿no? El bote venenoso para los arqueros. Tenés que cuidar hoy. El año pasado hoy hemos tenido bastantes bloopers, ¿ah? Sobre todo en ese arco de ahí, ¿ah? En ese arco de ahí usted estaba mencionando a cada rato el chimichurri. Y bueno, es verdad, ¿no? ¿Por qué? Parecía un conejo la pelota. Y aquí se viene Castro. Mira lo que hace Castro. Ahí está Castro. No puede con el cuarto. Y se viene ahora Liceo Naval. Ataca Liceo Naval. ¡Qué buena pelota! Cuidado si pasaba. Era muy buena la intención, ¿no? Bien, 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 Álvarez, ¿no? Es el que más intenta, ¿no? El que mejor juega en la mitad de la cancha de Liceo, ¿no? Saca el lateral. No puede Figueroa. El balón se va fuera de la cancha, señores. Será lateral. Cuando quería la pelota Bolaños. José, el número 12 de Pedro Ruiz Gallo. Geysen. No puede Geysen. El atacante, el punta. El balón se va fuera del rectángulo. Geysen está por todos lados. Se muestra bien, ¿no? Claro. Tuvo la chance más clara, digamos, en esa última corrida. 0 a 0 está el partido. Tiro de rincón. Yo sigo siempre que el jugador gana la posición. Al defensa ya no tiene por qué apurarse. Si la defensa está atrás, tiene... Tranquilidad al momento de la definición. Nada más. Si te tocan, penal. Viene el centro. Balón arriba. Ah, cuidado. A su arco fue el cabezazo de Castro, Maga. Castro es para el otro lado, ¿ah? Acuérdate. Saliendo el arquero. Pelotazo largo. Dando indicaciones ahí en los bancos. Ya me contará, Néstor. Bien presionando. Que gane una, dice el profe. Y aquí la pelota, atención, que viene para el 12. Hablamos de Bolaños. No va a llegar el número 12. El balón se pierde lentamente fuera de la cancha lateral. Será para Liceo Naval contra Almirante Montero. 0 a 0. Ya ganó Innova School. Ya le ganó. Ya lo volvió al colegio Alpamayo. 3 a 0 en el debut del campeón. Y este le puede pegar al arco. No, prefiere el pase que una pelota entre líneas. Este es el primero. Bien, el primero. Pelota afuera, Maga. Sí, qué buen pase entre líneas. Tú mismo lo has dicho. Pero en estas canchas hay que darlo preciso, ¿no? Porque tú das un poquito de más y pasa eso, ¿no? Se pasa de largo. Hay que tener precisión al 100%. Sí, porque en estas canchas la pelota va a otro ritmo. El Jeyren frente a la pelota. Va el número 8 para Pedro Ruiz Gallo. 0 a 0 está el partido. Lo intentará el verde. Viene el centro. Balón arriba. Muy lejos del arco. Salió el centro. Y aquí intentó un disparo. Y va Castro. Ahí está Castro. Quería meter el taco. Gana un lateral. Castro sale mucho del área, ¿no? Creo que debería estar más metido en el área. Un poquito más metido, ¿no? Claro. Ahí lateral para Pedro Ruiz Gallo. Castro, ¿qué le aguanta? ¿Qué pasó? El árbitro dice que falta en ataque. Sí, sí, sí. Agarró, agarró Castro. Puso la mano hacia atrás. Bueno, 0 a 0 está el partido. Estamos con Alex. Estamos con Néstor. Arras de cancha. Estamos viviendo la liga de promociones. La Premier 17. En esta jornada inaugural. ¿Cómo lo vea el técnico? A Montaño. A Montaño, ¿no? A ver, Néstor, cuéntame. Bueno, dando muchas indicaciones. La vez. Boca Armada. Y sobre todo a la costa, ¿no? El número 11 es el jugador que recibió hasta el momento. Más indicaciones, no para de darlas. El profesor Omar Montaño, técnico del Pedro Ruiz Gallo. La pierde Figueroa. La pierde también Pedro Ruiz Gallo. El balón se va fuera de la cancha. Será saque lateral para el equipo azul, para el Liceo Naval. Heysen, que no puede. Aparece Panduro. Y viene Panduro. Ahí está el capitán, Panduro. Panduro. El balón se va fuera de la cancha. Marcaba con todo ahí el número 6. No es Arabia. El balón se va fuera del rectángulo verde. Será lateral. Y es para Liceo Naval. Pelota arriba. Va Figueroa. Tiene que despejar ahí la pelota como puede. Rojas. No se hizo problema, Rojas. Guapo. Ahí lateral. Aparece en escena el número 8. Hablamos de Álvarez. La pierde el 8. Intenta Liceo Naval. Viene el centro por derecha. Tensión arriba. Sale ahora el cuadro de Pedro Ruiz Gallo. La pelota para Castro. Va Castro. Va Castro. Va Castro. No se hace problema. No se hace problema. La defensa de ambos equipos. Si tienen que tirarla fuera, no se... La tiran, ¿no? La sacó bien Núñez. Al saque lateral. Cero para Pedro Ruiz Gallo. Cero para Liceo Naval. Vamos en la Liga de Promociones. La Premier 17. Jornada inaugural. Balón por los aires. Geysen. No puede Geysen. Va Liceo Naval. Se lucha con toda esa pelota. Va Castro para abarcar y colaborar en Pedro Ruiz Gallo. Pelotazo largo. Círculo central. Panduro. Falta, dice el árbitro. Está parando un poquito el partido, ¿no? Sí. Se ha puesto un poquito más fraccionado, ¿no? Creo que los dos equipos quieren ganar y se están equivocando en chocar. Se están chocando mucho, ¿no? Tiene que haber un equipo que pisa la pelota y tenga un poco más de tranquilidad. Carpio. Qué bien la hizo Carpio. 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 Quería intentar el remate Carpio. Atención. Se quiere acomodar ahí la gente de Liceo Naval. Con Sebastián Silva. El número 10. Sale ahora limpio. Está Saico. La va solicitando Panduro. También está el Gremme esperando el pase lateral. Por ahora está muy parejo el partido, mi querido Maga. Están conduciendo mucho los dos equipos, ¿no? O sea, no intentan asociarse un poquito, ¿no? Tener un poco más la pelota. 16 del primer tiempo. El pase atrás. Buscando la presencia de Guerrero. Sale Guerrero. Sale con elegancia. Falta de Castro. Que como bien lo dices, tiene que estar un poquito más metido, me parece, en el área, ¿no? Está muy, muy, muy afuera el área. Tiene que estar más en ese, donde está el arquero ahí, donde el hombre tiene que estar. Pelota detenida para Liceo Naval. El día jueves ya se mueve el grupo B también, ya lo saben. Todos los martes y los jueves, a partir de las 4 y 30 de la tarde, se juega la Liga de Promociones. La Premier 17. Panduro, no puede Panduro. La pelota se va lentamente al lateral. Tú a esta edad ya mostrabas tus habilidades, me imagino, ¿no, Alex? Sí, de todas maneras. Estas edades ya algo, algunas cositas tenía. No todo, ¿no? Algunas credenciales, digamos, demostrabas tú. Sí, eso es verdad. Y usted, mi querido Néstor, juega, me imagino, bien a la pelota también, ¿no? Bueno, sí, de manera amateur, pero sí jugamos los fines de semana. ¿De qué juega usted, a ver? Posiciones defensivas, cualquiera. Ah, bueno. Se nota, se nota. Se nota. Gracias, Maga. Pero sale jugando bien, me imagino, ¿no? No es así rústico. No, 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 no soy rústico. No, perfecto. Se viene con la pelota a Liceo Naval. Ay, ay, ay. Hay bastante, ¿no? Ese tipo de defensa. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? El balón se va fuera de la cancha. Es lo que lo hacen fácil, ¿no? Claro. Porque ese juego es fácil, a reventar. A reventar, nada más. Hay otros que tienen elegancia para salir. Elegante, claro. Claro, esos son los que nos gustan a nosotros, ¿no? Claro, elegante. Que salga de atrás, bien jugado. Va a sacar el arquero Vargas. ¿Y usted, Oscar? Yo soy arquero. Ah, arquero. Sí, 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 arquero. Yo hago la más fácil, voy al arco. Ajá. No me hago problemas. La más fácil. Y aquí se viene con la pelota Liceo Naval. Cuidado. Quería pasar Llanos. Roba la pelota bien Pedro Ruiz Gallo. Pero no han habido muchas llegadas, ¿no? Todavía, Maga. Se ha enredado un poquito en el medio, ¿no? Y aquí que bien gira. Que bien la hace Heysen. Adelante. Está esperando Carpio. Este es Carpio. Va el lateral por derecha que tiene el equipo azul. Se junta con su socio en ataque. Que es Figueroa. No pierde la pelota. El equipo de Liceo Naval aparece en escena. Panduro. Va Panduro. Quería meter el taco. Figueroa. Figueroa. Emprende veloz carrera. Y ataca Liceo Naval. Se viene Figueroa. Figueroa. Viene el centro. El centro. Impreciso. Ese último toque le falta a Figueroa, me parece, Maga. Sí, es verdad, ¿no? Para los dos equipos. Como que están desesperados los dos equipos, ¿no? Como que se presta la pelota de un lado a otro, ¿no? No hay un equipo que tenga la manija del partido, ¿no? Que tome la iniciativa, ¿no? Claro, ¿no? Los dos equipos se están prestando la pelota, pero están muy acelerados. Muy apurados con la pelota. Enérgicas indicaciones, ¿no? En el Lovaco, mi querido Néstor. Se molestó con el número 8, con el Hegren. Porque en la última jugada quiso hacer una de lujo. Perdió, perdió el balón y atacaron a Pedro Ruiz Gallo. No se molestó con el número 8 y también con el número 14. Le dice, salta a la hora de disputar las pelotas aéreas para que pueda ganar. Bueno, tenemos ya casi 20 minutos del primer tiempo. 0 a 0, 0 para Pedro Ruiz Gallo, 0 para Liceo Naval. Falta, dice el árbitro. Había un empujoncito, me parece. Ahí, Alex, del atacante de Pedro Ruiz Gallo, en esta última. Sacar a la gente de Liceo Naval desde el fondo. Ambos equipos tuvieron buenas participaciones el año pasado en la pre-17, ¿no? Por eso se ganaron su cupo para jugar y disputar este torneo. Este certamen que congrega a 8 colegios, a los 8 mejores colegios del año pasado. Y se viene ahora Liceo Naval, atención, pica, pica, pica Figueroa. Se viene Figueroa. Ahí está Figueroa. Otra vez le faltó el último. El último centavo le faltó, mi querido Maga, Figueroa, otra vez. Sí, lo último, lo último. El vuelto, el vuelto, lo más le falta y ya está concreta, ¿no? Pero Álvarez, qué bien maneja el balón. El que más se muestra por ahora es Figueroa en el partido, ¿no? Sí. Viene el centro de Carpio. El toque atrás y este le puede pegar al arco, este le puede pegar, atención, prefiere el pase. El remate de punta. Contiene bien el arquero Vargas. Tenía que hacerle la pared, tenía que hacerle la pared, si pasaba. Esperó mucho. Pensaba que estaba en su barrio. Y aquí saca Vargas. Tiro libre, señores. Aparecía en escena el número 9 también ahí en Pedro Ruiz Gallo. Hablamos de vivas. Círculo central, cero para Pedro Ruiz Gallo, cero para Liceo Naval. Ya ganó Innova School, ya goleó Innova School al colegio Alpamayo. 3 a 0 fue victoria del actual campeón. Pelota detenida para el equipo verde. ¿Dónde va Pedro Ruiz Gallo por el primer gol del partido? Le va a pegar a la pelota ahí. Rojas. Viene el centro, pelota arriba. ¡Cuidado! No se habló el arquero, me parece, con el defensor. Estaba lejos para pegarle, ¿no? Me hizo correr a Roberto Carlos. Pero menos mal que no había nadie, ¿no? Acechando por ahí, si no. Oscar. Sorpresa jugada es un poco peligrosa el que entra. Prepara variante, ¿no, Néstor? Sí, se molestó, parece, con sus jugadores Omar Montaño. No está contento con el rendimiento de sus jugadores dentro de la cancha. Ya mandó a calentar al número 3, a Gianfranco Cadillo. Bueno, vamos a ver el banco entonces. Vamos a ver el banco entonces, ¿no? La gente de Pedro Ruiz Gallo. Parece que hay una molestia ahí. Hay que pulir, ¿no? Son chicos. Son chicos, hay que tener un poco de calma, ¿no? Parte del primer partido, un poco de nervios, que es normal. Siempre los nervios del debut, ¿no? Claro, eso va a pasar. A veces te juega una mala pasada, ¿no? Claro, va pasando el tiempo, los chicos se van tranquilizando. Y aquí lucha la pelota Pedro Ruiz Gallo. Pero gana la posición para Liceo Naval Llanos. Va Llanos. Se va mostrando Silva. Intenta Liceo Naval. Silva pierde la pelota y ataca ahora Panduro para Pedro Ruiz Gallo. Toca la pelota para el Hegren. Pierde el balón el 8 y sale ahora Llanos. Ataca Liceo Naval. Mete el enganche. Álvarez. Intenta Liceo Naval. Este le puede pegar. Este le puede pegar. Y eso falta. Tiro libre, peligroso Maga. Sí. Miren, esta posición es contra peligroso. Lo veo a Álvarez que pide la pelota. Una posición que le pega bien. Estamos cantando. Se va el 11, me parece, Néstor. Desde acá escuché. Correcto. Te decía que era el jugador que recibía más indicaciones. No está conforme con su rendimiento el profe Montaño. Se retira el número 11, Aldair Dacosta. Ingresa el número 3, Gianfranco Cadillo. Cadillo por Dacosta. Primer cambio del partido en Pedro Ruiz Gallo. Frente a la pelota, Sebastián Silva. Se realizó el cambio. Ya está en la cancha el 3. Afino la garganta goleadora. ¡Ay, peligro! ¡Ay, ay, ay! Para Liceo Naval, contra Almirante Montero, que quiere el primer gol del partido. Le va a pegar el número 10. Ahí va Sebastián Alarco. Cerca, Maga. Seguimos sin goles. Sí, sin goles, ¿no? Que fue a pegarle como con unas ganas. Suavecito como el turrón le pegó, ¿no? Sí, sí, sí. Le pegó con una gana como si estuviera... Mejor no te lo digo. Sí, mejor no me lo diga. El balón se va fuera de la cancha, señores. Era saque de meta. Ahora, la intención fue muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Quería colocarle la pelota al arquero. Está bien, pero un poquito más de... Claro. Le faltó ahí otro centavito, otro centavito le faltó. Un poquito más de vida, ¿no? Y acá va Panduro. No puede Panduro. La pelota larga buscando a Heysen. El despeje a medias. Sebastián Silva. Ataca a Liceo Naval. Parejo por ahora el partido. No se sacan ventajas. Cero a cero. Va Heysen. El toque atrás. Buscando en ofensiva. No podía Llanos. Sale ahora Pedro Ruiz Gallo. Ataca de contra. La representación verde. Vamos a ver por derecha. Cubre bien la pelota ahí. No se hace problemas para despejar y cubrir su zona Llanos. Sí, bien Llanos. Bien presionado ahí. Sigo diciendo que es un partido muy... Hay mucho fricción, ¿no? Acá mucha lucha, fricción. Sobre todo en la mitad de la cancha, ¿no? Sí. Por ahora no se están sacando ventajas. Por esa razón, tanto Pedro Ruiz Gallo como Liceo Naval. Tanto ha sido que había un cambio tan temprano, ¿no? Es verdad. Claro. Ahí lateral. Atención, por derecha va Pedro Ruiz Gallo. Mete el enganche. Qué buen enganche. Atención, espera Castro adentro. Está el primero. Suavecito. Le pegó un tirititito. Le salió Maga. ¿Qué pasa? En la mitad de la cancha van fuerte. Cuando están para poder definir como que entran muy suavecitos. Demasiado suave. Le salió el disparo en esta última. Por la forma que llega pensé que le iba a sacar la cabeza. A romper el arco, ¿no? Claro. Una cosa así. Va a sacar el arquero Vargas. Va el 21. Vargas. Estamos ya en 25 con 20. No puede Castro. Adelante. Está esperando Vivas. Pelota por los aires. Va Figueroa. O puede pasar ahí la pelota. Bolaños. Ataca ahora Liceo Naval. Se viene el equipo azul. Buscando en ofensiva Llanos. Te le puede meter el centro. Vamos a ver qué hace Silva. Silva. Llanos. Llanos para Silva. Cuidado si pasaba esa pelota. Era muy buena la intención. Bien, bien. Llanos bien, pero le hace falta algo. Y aquí se que confunde Carpio. Carpio, que es un lateral. Es un lateral que trepa bastante, ¿no? Que trepa bastante. Ahí lateral, señores. Y es para la gente de Pedro Ruiz Gallo. Lateral se hace rápido. No puede Vivas. Falta, dice el árbitro. Están empezando a pegar un poquito, ¿no, Maga? Sí, sí, sí. Se golpean bastante, ¿no? El equipo que tenga un poquito de tranquilidad. Como decía nuestro amigo Zúñiga. Ajá. Dos gotitas. Dos gotitas de tranquilidad, ¿no? Va a sacar Panduro. Sale Panduro de banda a banda. Juega esa pelota larga. Ahí buscando en defensiva Llanos para marcar y cubrir esa pelota para Liceo Naval. El balón se va fuera de la cancha, fuera del rectángulo. Será lateral. Cero a cero en 26 con 40 por ahora. Este resultado le acomoda también a Innova, ¿no? Porque Innova ha ganado. Y con este resultado estaría cómodo en la punta del grupo. Recordamos que Innova ganó 3 a 0, ¿no? Un partido parejo, ¿no? Un partido donde los dos equipos en la mitad de la cancha van a estar jugando. Mucha fricción en el partido. Va a sacar desde el fondo Liceo Naval. Pelota detenida por el equipo azul. Cero a cero está el partido. Estamos en la liga de promociones. La Premier 17 que hoy arranca con todo. Balón se va fuera de la cancha. Lateral. Lo voy a buscar con todo Liceo Naval. Que dentro de todo, Maga, me parece que ha tenido un poquito más de chances, ¿no? Me parece que ha llegado un poquito más a largo, por lo menos, ¿no? Dentro de la pariedad que ha habido. Liceo creo que ha tenido un poquito más. No ha tenido esa tranquilidad, pues puede definirlo. El balón se va al lateral. Finalmente será pelota detenida. Ahora vamos a ver quién trepa, ¿no? Me imagino que va a trepar Figueroa. Ahí está, lo vemos a Figueroa. Está yendo. También está Geysen. Todas las pelotas paraban Álvarez. Vamos a ver qué sale de esta. Va a buscar el gol. La gente de Liceo Naval viene el disparo. Atento, en dos tiempos. Vargas. Bien Vargas, bien Vargas. Seguro Vargas. Cada vez que lo han solicitado, el hombre ha estado ahí presente. Saca Vargas. Círculo central. Ataca Liceo Naval. Figueroa. Quiere Castro. Castro muy retrasado. Cada vez más retrasado. Lo veo a Castro. Llanos. Pelotazo largo para Castro. Otra vez defiende bien atrás en el fondo. La gente de Liceo Naval. Pelota por el medio. Va buscando la pelota Álvarez. La pide Llanos. El número 16 es Chang. Pelota por los aires. Castro. Parecía mano. No hay nada, dice el árbitro. Sale limpio. Liceo Naval. Figueroa. Carpio. Sale lateral. Carpio. Qué buena pelota. Qué buena pelota para Sebastián Silva. Atento el defensor. Maga. Bien, bien cerrado. Bien cerrado. Qué buen pase de Carpio. Pero bien el defensor. Bien un buen cruce. Carpio. Quiero Vargas. Tranquilo. Carpio se vistió de 10, ¿no? Es lateral, pero metió un pase muy bueno. Y aquí va otra vez Carpio. Un pase de Dani Alves. Ahí está, precisamente. Buena comparación. Y aquí se viene con la pelota Pedro Rigadio. Mira qué bien la hizo. Toma la bandera y va para adelante. Atención. Se viene el Hegren dentro del área. ¿Qué pasó? Siempre hacia adentro. Yo no sé por qué sale. ¿Por qué? Siempre esas jugadas son hacia adentro. Cada jugador siempre quiere enganchar hacia afuera. No entiendo eso. Y aquí con la pelota ya nos... Mira cómo... Falta. Tú la viste. Yo creo que le dejó un sencillo. Un pequeño toque, digamos. Ay, ay, ay. Bueno. Ahí, pelota para Liceo Naval. ¡No pe! ¡No pe! 29 con 30. De este primer tiempo, 0 a 0 está el partido. Uno más en este primer tiempo, Oscar. Perfecto. Uno más entonces. Pelotazo largo ahí buscando de cabeza la gente de Liceo Naval. Panduro. Pelota para viva. También va Castro. El balón se va fuera de la cancha. Será lateral. Y es para la gente de Pedro Ruiz Gallo. Lo va a hacer efectivo rápidamente el equipo verde. Adelante. Está esperando la pelota Castro. Ahí lateral. Se hace rápido. Roba la pelota Llanos. Cuando en estos precisos momentos el árbitro central de la contienda pita y dice la pelota es mía por un ratito. Nada más. Liga de promociones Premier 17. Están empatando sin goles. Al término de los primeros 30 minutos. Pedro Ruiz Gallo y Liceo Naval, 0 a 0. El segundo tiempo. Partido válido por el grupo A. Que también lo integran Innova School. Y el colegio Alpama y Opitazo Inicial arrancan acciones a ProFootball. Ya se está jugando el segundo tiempo. Entre las escuadras de Pedro Ruiz Gallo y Liceo Naval contra el mirante Montero. El pase atrás. Atención. Intentando Geysen. Geysen. Va el número 9 de Liceo Naval. Buscando la pelota del número 9. El atacante que tiene el equipo azul. Falta. El árbitro dice que es... Sí. Solo saca de meta. Sí. Solo saca de meta. Había salido la pelota. Ok. Perfecto. Oscar. Café cargadísimo. Del profe Omar Montaño para... ¿Cuántas cucharadas de café? ¿Cuántas cucharadas de café más o menos? Hemos escuchado ahí varios. Sobre todo varios jugadores que no tenían buen rendimiento. ¿De qué marca fue el café? El feca. El feca. Como diría mi amigo Ramón Quiroa. Y aquí se viene con la pelota. Atención. No podemos hacer cherry. Y ahí está la barra. La barra. La barra. La barra. Del Liceo Naval contra el mirante Montero. Se durmieron un poquito. Que se ha hecho presente hoy para alentar a sus muchachos. Vamos a ver si podemos ponchar la barra. Estamos aquí transmitiendo también para Facebook. Ahí está la barra. Mira, mira, ve. Ahí está la barra. Ahí está la pancarta. Ahí está. Mira, ve. Eso también es lo que tiene el fútbol, ¿no? Claro. Despierta pasiones. La pasión. Y ahí está, ¿no? Los muchachos de Liceo Naval contra el mirante Montero. Apoyando a ese equipo. Que por ahora está empatando 0 a 0. Está debutando con empate. La pelota por izquierda. Marca Panduro. No podía Sebastián Silva. Tiene que sacar esa pelota ahí como puede. Zárate el número 2. A la marca iba el número 7. Llanos. El balón se va fuera de la cancha, señores. No podía Jorge Llanos. El hombre de Liceo Naval contra el mirante Montero. El jueves también tenemos partidos. Sí, mi querido Néstor. Se han acercado acá a la mesa un poco molestos. O sea, los familiares del Pedro Rizgallo me dicen que el número 6 es Yerena Panduro. Yerena es su apellido paterno. Ok, Yerena Panduro. Panduro es el apellido materno. Perfecto. Yerena Panduro, entonces. Era la mamá, creo. Ok, perfecto. Le ponemos leaky paper y ya está. Perfecto, correcto. 0 a 0 está el partido. Va saliendo el conjunto de Pedro Rizgallo con Vargas. Va a sacar Vargas el arquero. Pelotazo largo ahí, buscando la presencia inofensiva. Liceo Naval quería combinar con Llanos. Aparece ahora Pedro Rizgallo. El pelotazo largo ahí, buscando a Vivas. Sacaba medias la pelota a la saga del conjunto azul. No, muy largo el pase. Un regalito para el arquero, mi querido Alex. El arquero le dijo gracias. ¿Cómo estás? Acá estoy. Como también se ha vuelto el partido, un poquito apurado. El equipo que tiene la paciencia. Claro, falta paciencia. Esa es la palabra creo que falta. La paciencia necesaria para llegar, para definir. Han tenido sus chances. No muchas, pero han tenido. Uy, qué buena pelota para Castro. Ahí está Castro, Castro, Castro. Sí, 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 sí. Golazo. Gol. Gol. Del colegio Pedro Ruiz Gallo. ¿Qué tal derechazo de Pacheco? Inatajable para el arquero. Estamos 1 a 0. Un golazo, ¿no? La puso justo ahí donde se ponen las arañas. Arriba. Difícil para que llegue ahí el arquero ahí, ¿no? Qué golazo, ¿no? Es lo que decíamos. Dentro del área. Ahí, ahí es peligroso, ¿no? Y le hizo el gol. Y tuvo la tranquilidad que habíamos pedido. Hicieron unas triangulaciones y llegó el gol, ¿no? Gran disparo de Pacheco. El número 14. Reacciones en los bancos, mi querido Néstor. Y en las tribunas. Sí, por supuesto. Contentísimo. Defogando mucho. Ya no reniega tampoco Omar Montaño. Fue a celebrarlo con su mamá y sus hermanitos. Ha venido hoy día Gabriel Pacheco. Número 14, autor del gol. Y acá se viene por otro, se viene por otro. Atención, se viene Vivas. Vivas. Gana la posición. Vivas. Bien cerrado hoy. Bien viva. Yo creo que el café ha sido, ¿no? Sí, el café. El café ha sido. Ha surtido efecto, me parece, Néstor, ¿ah? En el equipo de Pedro Ruiz Gallo. Claro, el café ha sido. Hay que pedirle al profe la marca del café. Sí. Urgentemente, por favor. Por favor. Cuatro minutos del segundo tiempo. Con golazo de Pacheco. Lo está ganando Colegio Pedro Ruiz Gallo. Uno a cero. Centro, pelota arriba. Al arquero que duda. Centro venenoso. Venenosísimo ese centro. Estaba un poquito atrás, ¿no? El autor del gol, Pacheco. Si no llegaba. Claro, si estaba ahí dos goles. Ahora, tú lo pedías todo el primer tiempo a Pacheco. Más metido en el área, ¿no? Claro, y se volvió a salir del área. Yo sigo diciendo que en el área. Ahí está. Ahí hace daño. Y aquí se viene Liceo Naval. Se viene el equipo azul por el empate. Cuidado, tiene que cerrar ahí con todo. Cierra tenazas. Entonces, el partido necesitaba eso, un gol. Sí, un gol, ¿no? Hace rato, desde el primer tiempo. El balón se va fuera de la cancha, señores. Estamos en el complejo deportivo de la Universidad de Lima. Ya lo sabe, martes y jueves. Venga con toda su gente, con toda su portátil, su promoción. Los profesores, los alumnos. Todos apoyar a sus colegios. En esta liga de promociones, cuidado, atención. Se gana la posición, Heysen. Cubre bien la saga de Pedro Ruiz Gallo. El pelotazo largo, impreciso, improductivo. Será lateral, por ahora lo gana el equipo verde. Sí. Bien, bien, ¿no? Es el equipo que más insistió. Terminó con el primer tiempo insistiendo. Y el segundo empezó igual, ¿no? Angelo Escriba. Está calentando, ¿ah? En el equipo de Liceo Naval contra Almirante Montero. Vamos a ver quién sale, ¿no? Quién finalmente se retira de la cancha. Cuando se haga la variante, me contará Néstor Blanco. El balón se va lateral, señores. Oscar. Sí. Otro detalle que no tiene que ver con el partido, con este, sino con el preliminar. Conversamos con Enzo Rabines, una de las figuras del partido. Y nos cuenta que él juega en la categoría 2001 de universitario. Está jugando la Copa de Oro en la Copa Federación. Ah, mira tú. Claro, hay bastantes jugadores, ¿no? El año pasado, por ejemplo, también Saco Olivero, sobre todo, ¿no? Sí, Saco Olivero. Gonzalo Sánchez, ¿no? El atacante que terminó en la reserva de Alianza Lima. O el sudamericano sube 17. El sudamericano también, claro. Claro. Uy, cuidado, qué buena pelota, qué buena pelota para Silva, 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 Silva. Sale Silva. El arquero, señores. Vargas. Vargas me hace recorrar a Johnny Vega, el tamaño y todo. Ajá, a tu compadre. Claro, mi compadre. Mira, a ver. Ahí lateral. Bien atento, eh. El Chilavegas, ¿no? Claro. El arquero goleador. Y acá ataca Pedro Ruiz Gallo, señores. Quería filtrar esa pelota ahí. Pero... Y el ataque el Hegren. Estaba adelantado. Estaba tres días adelantado. Tiene que ver su línea ahí. Se va preparando el 15, ¿eh? Se va preparando el 15, se va preparando el 15. Ya estamos en vivo por Facebook. Ya estamos ahí a través de las redes sociales, viviendo la liga de promociones. El remate inconsistente. La va sacando como puede la saga de Liceo Naval. Aparece en escena Figueroa. Va Figueroa. Toca Figueroa. Combina con el 8, Álvarez. En salida. Carpio. Sale Carpio. Con la pelota, Álvarez. Pelotazo largo de Álvarez. Atención, quería buscar la pelota Heysen. No se complica la vida la sacada verde y la sacada fuera de la cancha, ¿no? Ah, cuando ven que lo están apretando, seguro, afuera. Frente a la pelota, Jorge Llanos. El número 7 de Liceo Naval contra Almirante Montero. Que va a ir a buscar el empate. Por ahora lo gana Colegio Pedro Ruiz Gallo. Con el golazo de Pacheco. Frente a la pelota, Jorge Llanos. Llanos. Viene el centro, venenoso, el cabezazo. Sin fuerza llegó. Sin fuerza, ¿no? Mira para el tamaño que tiene, cómo llegó el cabezazo. Y acá cubre la pelota bien, cuidado. Parecía falta, sí señor. Falta contra Edison Chang, el chiquitín Chang. Chiquitín. ¿No? Fue falta, fue falta. Bien disputado ese balón. Va a sacar la pelota Liceo Naval. Frente a la pelota. Sí se puede, dice acá la gente. Sí se puede, ahí está, ve. Sí se puede, sí se puede. Bueno, ya está el número 15 en la cancha. Mi querido Néstor. Y ahí está la barra. Mientras vemos la barra en pantallas. La barra de Liceo siempre aliente. Siempre, ¿no? Ahí está. Esa pancarta me encanta, me encanta. Eso motiva al jugador, ¿no? ¿Cómo que no? Claro que sí. Ahí lateral. Lo va a hacer efectivo, Llanos. Ha entrado Ángelo Escriba, ¿no? Sí, correcto. El número 15, Ángelo Escriba. Se retiró el número 10, Sebastián Greis. Por eso. Ahí está entonces. Se va el número 10. Ya está en la cancha el 15. Lateral, señores. Y es para Liceo Naval contra Almirante Montero. Que va a buscar el empate Geysen. Llanos no puede. Cubre esa pelota a la zaga verde. Y el balón se va fuera del rectángulo verde, señores. Estamos 1 a 0. Con golazo de Pacheco. Está ganando Pedro Ruiz Gallo. Por ahora está igualando en la tabla. A Innova School en esta jornada número 1 del grupo A. De la Liga de Promociones, la Premier 2017. Levanta la bandera aquí el línea. Acciones paralizadas. Tendría que aplicar el plan B entonces. No Liceo Naval para buscar el empate, mi querido Alex. Si no es plan B, es plan C. Y seguimos así con todos los planes. Y buscamos los planes hasta que pueda empate. El plan más módico, el plan más módico. Claro. Así que tiene que hacerlo de una besa. Si no, se te va el tren. Caracho. Ahí lateral. Intenta Liceo Naval. Va el equipo azul. Qué buena pelota entre líneas. Atención. Va Llanos. Llanos. No va a llegar Llanos. Ni en taxi va a llegar Llanos, mi querido Mada. Claro, claro. Ni porque le presten una moto. Ahí lateral. En salida Pedro Ruiz Gallo. El pelotazo largo buscando a Pachico. Este es Vivas. Ahí está Vivas. Ahí está el número 9, Vivas. Ahí, ahí, ahí. Sigue Vivas. ¿Qué pasa con Vivas? Ahí está Vivas. Mirá qué impetuoso Vivas. Y Vivas falta, sí señor. Eso merece el aplauso. ¿Cómo que no? Hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo a Vivas. Bien, intentó. Eso es lo que queremos. Que el público se levante con esas clases de jugadas. Dime, Néstor. Sí, tarjeta amarilla. Luego de esa infracción, para el número 6. 6. A ver, vamos a confirmar el número. Me parece que es el número 8. Álvarez. Álvarez, ¿no? Así es, Álvarez. No, es el 6. El 6, finalmente. Bueno, nuestra planilla no está... Se pasa que se parecen también, ¿no? No es el número 6. El mismo caramelo. El centro de Yeren Atencio. En el centro, arriba. Defiende bien la gente de Liceo Naval. Atrás, apareciendo Rojas. El número 4, Rojas. Quiere con Heysen. Tiene que salir ahí, Pedro Ruiz Gallo. Estamos a través del Facebook, en las redes sociales, transmitiendo este partido. Este partidazo. En la jornada inaugural de la Liga de Promociones. La Premier 2017. No, el pase muy largo. Muy largo. Regalito para el arquero, Alex. El arquero lo espera ahí. Se sienta. Llama a su defensa y sale jugando. Sale con todo ahí, Saravia. Mete el pelotazo. El balón se pierde lentamente al lateral. Se apura. Pedro Ruiz Gallo quiere liquidar el pleito. Aparece. Yerena. Yerena. Ahí está Yerena. Mira cómo la lucha el capitán. Bien pelea. Bien pelea esa pelota. ¡Opa! Y ahora va Heysen. Ataca a Liceo Naval. Qué buena pelota, qué buena pelota. Atención. El remate impreciso. Y este es Chan. Ahí va el chiquitín. Carpio. Carpio al arco. Buen intento. Bien, bien, bien Carpio. Cuando no se puede, hay que pegarle. Hay que buscar el espacio para pegarle de fuera. Bien Carpio. Saque de arco para Pedro Ruiz Gallo. Oscar, finalmente el número 6, Carlos Saravia. Ahí está el profe en las imágenes. Sí, sí, Carlos Saravia. El profe Montaño ahí, mire. Y el número 20, entonces, es Alonso Núñez. Según la planilla que tenemos. Y acaba con la pelota Pedro Ruiz Gallo. Qué buena descarga. Intenta el 2 a 0. El equipo verde. Pero la marca de Carpio. Que no solo se muestra en ofensiva, sino también en defensiva. Es difícil pasarlo. Tiene buenas credenciales. El número 4, Carpio. El buen lateral que tiene Liceo Naval. Intenta ahora Pedro Ruiz Gallo. Esperando Pacheco para su dobleta. Esperando Pacheco. Esperando Pacheco. El centro. Corner. Estaba ahí. Donde tiene que estar Pacheco. Ahí. Ahí. Te está haciendo caso, Pacheco. Ahí, ahí, ahí. Ahora, tanto así que ha metido un palazo, ¿no? ¿Cómo que no? Desde el primer tiempo le está... Claro, ahí, de 9. Lo salga. Ahí, tiro de esquina. Tiro de esquina para Pedro Ruiz Gallo. Pacheco está esperando el golpe de cabeza. Pacheco, el autor del gol. Centro, viene el centro. Arriba el cabezazo. Va Pacheco a luchar esa pelota. Sigue Pacheco. Roba la pelota ahora Liceo Naval contra Almirante Montero. Sale ahora el equipo azul con Chang. Geysen. Geysen. Sigue Geysen. Lo marca Zárate. Geysen. Ataca Liceo Naval. Geysen. No, se emocionó Geysen. Le salió un trititito fácil para el arquero. Pensó que estaba solo, ¿no? Ahí estaba tu compañero al costado. También Geysen se sale mucho del área, ¿no? Pero es otro tipo de centro delantero, ¿no? Es un centro delantero que busca más en los espacios, ¿no? Va a salir el equipo verde. Va a salir con su arquero. Hablamos de Vargas. Saca Vargas. ¿Qué personalidad que tiene Vargas? Tiene toda la maña, ¿no? No, toda la... La conoce. Y acá la para Carpio. Este tiene técnica. Carpio. Sigue Carpio. Lateral, señores. Y es para la gente de Liceo Naval que se apura. ¿Cómo que no? Porque estamos en 14 minutos ya del último tiempo. Y estamos esperando el plan B. El plan B que no llega por ahora para Liceo Naval. Falta para adentro, dice el árbitro. Lo bajaron al hombre de Liceo Naval. Que prepara variante, mi querido Néstor. Sí, Alejandro Díaz, el técnico de Liceo Naval. Practica su segundo cambio. El 14. Ahí está. Gustavo Vázquez. Ahí está el plan B. Ese es el plan B, ¿no? Parece ser. Pero este es plan B chica. Porque es Vázquez con B chica. Ahí está. Vamos a ver quién se retira. Se va el amonestado. Ajá. El amonestado. Carlos Arabia se retiró. Ingresó el número 14. Gustavo Vázquez. Ok, ya está Vázquez. Segundo cambio en Liceo Naval. Segunda modificación entonces. Vamos a ver qué tal le resulta esta variante del técnico. Intenta Liceo Naval. Podía llevarse el balón ahí. Luis Álvarez. Fuera de la cancha. Si se ratifica esta victoria. Bonita segunda jornada. No habría choque de punteros. Ajá. O sea, Innova versus Liceo. Opa. ¡Ey! ¡Qué bien la hizo! ¡Májica para mí! ¡Opa! ¡Qué buena jugada! ¡Qué bonita jugada! Qué importante. Ahí es muy importante esa jugada. De Figueroa. Claro. Mostró sus credenciales, mi querido Maga. Ahí tiene que ser esa jugada. ¿Viste o no? Me paré de la sida. No te voy a decir que no. Es el mejor estilo de Zidane, ¿no? ¿Cómo que no? Claro. Por ejemplo. Por tirar un nombre, ¿no? Vamos a ver. Tiro de esquina. Razante. Muy corto sale. La va pidiendo Carpio. Lateral, señores. Se apura Liceo Naval. Se le acaba el tiempo. Álvarez para hacer el lateral. No, lo deja Carpio. Lateral por derecha que tiene el equipo azul. Buscando Figueroa. No puede. En salida ahora Pedro Ruiz Gallo. Ya va picando Pacheco para su doblete. Ya va picando Pacheco para su doblete. Ataca Pedro Ruiz Gallo. Atención. No, se la apagó la tele ahí. No, condució muy, muy, muy lejos. Vivas. Tenía que darle ese rato. Pacheco había hecho bien la jugada ahí, ¿no? Vivas creo que se demoró un poco ahí. Un poco no, bastante, ¿no? Y acá va. Atención. Para empatarlo, para empatarlo. Este le puede pegar al arco. ¡Qué buena pelota! No. Pensé que le iba a pegar al arco. Yo también. Antes, soy sincero. Yo también. Ángelo. El número 15. Yo también, Ángelo. Pensé lo mismo. Aparte se le quedó el espacio, ¿no? Va a salir el arquero Vargas. Que más allá de todo no ha tenido tanto trabajo, ¿no? No, no. No ha tenido mucho trabajo. Solo una atajada. Bueno, una gran atajada, ¿no? En el primer tiempo y nada más. En el córner, ¿no? Así es. Mira, ve. Se viene ahora Álvarez. Cuidado con el rebote. Está el empate. Está el empate. Está el empate. Está el empate. Bandera, bandera, bandera. Ya no vale nada. Tiene el banderín levantado de la Javés Praga o ha traído esa banderina. Hace rato estaba ya levantada la bandera. Está que le doy el brazo ahí. Y aquí se viene con todo Pedro Rigallo. La pelota que impacta en Figueroa. Figueroa ha sido de lo más parejo, me parece, en Liceo. Sí, sí. No solo por esa jugada, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo fue el mejor. Pero va a estar complicado, me parece, sacar una figura para este partido. Sí, sí. Ha habido varias figuras, ¿no? No ha sido uno que ha sobresalido. Por el resto, ¿no? Claro. Casi parejo. Intenta, Liceo. Qué buena pelota. Atención, se viene Llanos. Llanos dentro del área. No hay absolutamente nada. Se cae solo. Llanos se rehace como el aves. Félix Llanos. Quería combinar ahí con Heysen. El Hegren. Llanos, si se pone a discutir, a pelear, se va. Se va el tiempo. Ya no hay tiempo para pelear. Hay que apoyarse. Y se va del partido también, ¿no? El tiempo corre. Tenemos 17 con 30. Mientras discute y todo, ya se acabó el partido. O sea, me contabas, Néstor, ¿no? La próxima jornada, Ignova versus Liceo, ¿no? No, Pedro Ruiz Gallo. Ah, Pedro Ruiz Gallo, claro. Pedro Ruiz Gallo versus Ignova. Exacto. Y en el otro partido, ¿no? Va a estar jugando Liceo Naval versus Alpamayo. Partidazos. Eso es el próximo martes, ¿no? El próximo martes es 30 de mayo. Segunda jornada de este grupo. Segunda jornada del día de Misanto, mira tú. ¡Uy! Imagínate. Me traerás torta, me imagino. De todas maneras. Por lo menos. De todas maneras. Por favor. Tenemos fiesta. Vamos a hacer fiesta aquí. Claro, de todas maneras. Hay que aprovechar la liga de promociones, ¿no? También, claro. ¿Por qué no? De todas maneras. Hay que bailar. A usted le gusta bailar, ¿no? ¿Cómo que no? Acá Néstor tiene cara de salsero, ¿no? Sí, tiene pinta. No sé si me... No te equivocas, no te equivocas. Claro. Tiene pinta. Aparte con la colita ahí. Ajá. Tiro libre para Alicione. Ahora viene el centro. Atento. Míralo. Míralo. Míralo la seguridad que tiene Vargas. Míralo. Seguro, ¿eh? Con una sola mano agarra la pelota. Y pim, para arriba. Saca Vargas. No puede Pacheco. Intenta ahora Chang. Se viene el chiquitín Chang. Marca bien Yerena. Roba la pelota Carpio. Va por el empate Liceo Naval. El centro de primera. Atención, no la pueden bajar dentro del área. La saca Yerena. Va Pacheco. Cuidado con esa pelota venenosa. Ataca Pedro Ruiz Gallo. Y se viene con todo. Vivas. Ahí está Vivas. Tiene que ser pase para Pacheco. Va Pacheco. Sí, sí, sí. En el área. Ahí. ¡Cone! 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 Del colegio Pedro Ruiz Gallo. Doblete, doblete, doblete. De Sebastián Pacheco. Pacheco, Pachequito. Ahí dentro del área. Como decía. Como decía Maga. Pase de Vivas. Y define Pacheco. Nada de gorista viva Maga. No, no, no. ¿Qué estábamos diciendo Pacheco? Ahí. En el medio. Ahí. Ahí es. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo decir? Bien viva. Qué buen pico. No me lo saques. No me lo saques a viva. Por favor, bro. Eso está peligroso. Juega el partido, ¿no? Sí, sí. Y qué jugada. Sale el número 9. Está peligroso. Juega el partido, ¿no? Sí, sí. Y qué jugada. Sale el número 9, León Vivas. Ingresa el número 15, Sebastián Rivera. Sebastián Rivera ya está en la cancha. Segundo cambio, Pedro Ruiz Gallo. Yo le doy porcentaje del gol más a viva. No, claro que sí. Claro que sí. Toda la jugada lo hace a viva. Sí, sí, sí. Ojo. Pacheco estaba ahí. Claro, Pacheco estaba ahí. Te hizo caso. Te hizo caso. Te escuchó desde el primer tiempo. Y mira lo que ha generado. Vamos, ¿cómo que no? No debe ir a los costados. Ha movido más, amada. Aparte con el biotipo que tiene, tiene que estar ahí en el área. Doblete de Pacheco para esta victoria parcial de Pedro Ruiz Gallo. ¿A quién le intentó? Oscar, hubo cambio también en Liceo Naval. Ingresó el número 17, Luis Yataco. Se retiró el número 7, Jorge Llanos. Tercer cambio en Liceo Naval. O sea que el profe hizo el plan C. El plan C. Pero bueno, ya va 2-0. Ya va 2-0. Y estamos en 20 minutos. 20 minutos ya. Vamos a ver, todo puede pasar. Cuanto mejor estaba Liceo. Sí, es verdad. Había tenido unas ecuaciones ahí de gol. Por lo menos tenía más la posición, ¿no? En lo que iba el segundo tiempo en este tramo. Y aquí no podía Pacheco. Y va para adelante. La gente de Pedro Ruiz Gallo con Yerena. Va Yerena. La para de pecho con elegancia. Atención. La toca adelante. Va. Falta. Tiene que ser amonestado. Tiene que ser amonestado. No. Jalón claro, Néstor. Pensó que había acabado el partido y quería cambiarle la camiseta. Es verdad. ¿Cómo que no? Es verdad. Quería cambiarle la camiseta. Se la quería llevar a la casa la camiseta. Claro. Quería cambiarla ya. Amonestado entonces. Tiro libre. Gustavo Vázquez. El 14. Le gusta parece, ¿no? La camiseta de Pedro Ruiz Gallo. Se la quiso quitar. Frente a la pelota Yerena. ¿Cómo cambia el partido con los goles? Sí. ¿Cómo cambia, no? Es otra cosa. Le da otro ánimo, ¿no? Le da otra pinta al partido, ¿no? Frente a la pelota Yerena. Yerena. Ahí está Yerena para que no se moleste la mamá. Por favor. Disculpe. Yerena, ¿no? Claro que sí. Yerena. Vamos a ver. Hay que hablar bien, si no la mamá se mete acá. Yerena a la nubes. Claro. Será para la próxima Yerena. Saque de arco. Pero hay que decirlo bien, ¿no? No, hay que decirlo bien. Hay que decirlo bien. Si no... Ahí, saque de arco. Va a sacar la pelota el número 20. Hablamos de Núñez, Alonso. Saque de meta para Liceo Naval contra Almirante Montero, que por ahora está debutando con derrota. Se produce variante. Sí, ingresó el número 7, Iván Loaiza. Se retiró el 16, Eduardo Tazaico. Tercer cambio en Pedro Ruiz Gallo. Perfecto. Ya está en la cancha Loaiza. Y van con la número 7. 22 con 30. 22 con 30 del segundo tiempo. Ya ganó Innova School. 3 a 0 el Pamaio. Está ganando el colegio Pedro Ruiz Gallo. 2 a 0. Con doblete de Pacheco. Coproducción con Alex Magallanes. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Ahí estamos. Hay que decir las cosas como son. Le hizo caso Pacheco desde el primer tiempo al buen Maga. Y ahí están los resultados. 2 a 0 está el partido. Carpio. Toca Carpio. Intenta Liceo Naval. Qué buena pelota, qué buena pelota. Está el descuento de Heysen. Corner. Qué buen Heysen, ¿no? Porque buen corte, ¿no? Qué buena cerrada ahí de Pedro Ruiz Gallo. Tiro de rincón. Lo va a ir a buscar con todo Álvarez. Va a trepar el número 3. Brian Guerrero. Lo va a buscar por arriba. Liceo Naval viene en el centro. ¡Oh, el cabezazo defensivo que no se hace esperar! Bien. Se rehace bien en la saga. No puede Chan. Figueroa. Sigue Figueroa. Buscando con todo, luchando esa pelota. Sin mala intención. Lateral. Por ahora creo que la figura está clara, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Ha sido influyente en los dos goles. ¿Cómo que no? Hablamos de Pacheco, ¿no? ¿Cómo que no? Ha tenido buen partido Vivas también, ¿no? Me ha gustado lo de Vivas, sobre todo en el segundo gol. Sí, sí. Lo de Yerena también me ha gustado. Al igual que el Jeren. Los dos en la mitad de la cancha haciendo su trabajo, su tarea. Pero me parece que el partido se gana con goles, ¿no? Sí, no. Y creo que tenemos que elegirlo al hombre. De todas maneras. Figueroa, 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 Figueroa. Viene en el centro. Está el descuento, está el descuento. Sale el arquero. Se queda con esa pelota. Palo. Se salva. Ay, ay, ay. Se salva Pedro Ruiz Gallo. Parece que no quiere entrar, ¿eh? No quiere entrar. No quiere entrar la pelota, creo, ¿eh? Pero bien ahí Vargas también, ¿eh? Porfiando, no se ha jugado. Claro, él, mira, se ha golpeado a la mitad que le duele la mano al hombre. Pasó de todo en esa última. Ahora, si no entra esta. Uy. Ya es difícil, ¿no? 24 con 30. Ahora falta el plan D. Si es que no entra esa pelota. No, ya estamos por el C, creo. Más o menos. Y aquí se viene con la pelota Pacheco. Mirá qué bien la hizo Pacheco. Ahí está Pacheco, que no solo hace goles, sino descarga bien. Buena jugada de Pacheco. Atrás ahora para Loaiza. No me reviente así la pelota. No me haga llorar a la pelota, ¿eh? Por favor. No me haga llorar a la pelota, por favor. Y acá Pacheco falta. Falta de Pacheco. Y se molesta el técnico, ¿no, Néstor? Sí, se molestó. Y el arquero está tirado hace tres días, ¿ah? Tres días que te ha tirado el arquero ahí. El arquero está tirado desde ayer, creo. Sí, desde ayer. Mano derecha. Sí, mano derecha. No, te decía la molestia, digo, Néstor, del técnico, ¿no? Bueno. Ya se va a levantar el arquero Vargas. Sí, sí. No, pero sí, sí. En la última jugada fue fuerte esa jugada. Ahí vamos a ver la repetición. 2 a 0 está el partido con doblete de Pacheco. Está ganando el colegio Pedro Ruiz Gallo a la representación de Liceo Naval. Primer tiempo parejo, pero en este segundo tiempo los goles han pesado. Han pesado, mi querido Maga, ¿eh? Han pesado, ¿no? Estaba parejo hasta que llegó el gol de Pedro Ruiz Gallo y se puso emocionante, ¿no? Vamos a ver si es que puede seguir, ¿no, Néstor? El arquero de Pedro Ruiz Gallo. Sí, en esa última jugada chocó con el delantero de Liceo Naval. Se tomaba la mano derecha, pero ya se recuperó el portero Vargas. Ya se recupera entonces el arquero, ya se rehace el guardameta, el cuidabayas que tiene Pedro Ruiz Gallo. Que por ahora está debutando con pie derecho en la Liga de Promociones. La Premier 17, que hoy ha arrancado con todo. Hoy arrancó con la victoria de Innova School. 3 a 0. El actual campeón de la Liga de Promociones del año pasado le ganó al colegio Alpamayo. Contundente victoria de Innova. 3 a 0 a primera hora. Pelotazo largo ahí, buscando el cabezazo. La gente de Liceo Naval. Yerena. Pelota larga para Pacheco. Buscando la pelota Liceo Naval. Quiere por lo menos decorar el resultado, el tiempo también. Ya le juega una mala pasada a Yerena. Sale ahora Pedro Ruiz Gallo. Espera Pacheco, espera Pacheco. Está adelantado, ya le levanta la bandera. Está en posición ilícita Maga. Sí, sí, estaba en posición. Aparte el profe está en una buena ubicación ahí. Una vista panorámica excelente, ¿no? Envidiable. Hay salida que le favorece a Liceo Naval. Va a quemar los últimos cartuchos el equipo azul. En estos últimos minutos de partido. Intenta el descuento. Cuidado, no, no puede pasar. Ahora aparece Yerena para cortar el Hegren. Sale el 8. La descarga. Tocando la pelota ahora para Loaiza. Yerena. Sale el capitán. El balón se va afuera del rectángulo verde. Será lateral para Liceo Naval. Se le acaba el tiempo, se le acaba el partido al equipo azul. No puede parar bien la pelota ahí Álvarez. Pacheco. Sale Pacheco. Sigue Pacheco. Qué bien la hizo Pacheco. Yerena. Cierra ahí su zona, bien paradito atrás en el fondo. Vázquez. Pacheco. Ataca Pedro Ruiz Gallo. Pacheco. Adelante está esperando Yerena. ¿Cuál delantero? Carpio que marca. Carpio que quita esa pelota. Para adentro, dice el árbitro. Será pelota para el equipo verde. El equipo de Pedro Ruiz Gallo. No, finalmente es para Liceo Naval. 2 a 0 está el partido. Tenemos 28 minutos ya, Maga. Tramo final del encuentro. Sí, ¿no? Un tramo creo que se venía bonito un golchito, ¿no? Un golchito. Un gol de Liceo, ¿no? Liceo. Para ponerle picante. Un poquito de emoción, ¿no? Al tramo final del Cotejo. Y aquí con la pelota Álvarez. Para el número 8, Luis. La pelota para Carpio. Va a correr Carpio. Inteligente Carpio. Y veloz también viene el centro. Venenoso. La saca bien. La saca verde. ¿Por dónde pasó Carpio? No había espacio ahí. Hacía un cohete. Sí. Bien lo de Carpio. Demostrando su velocidad y su técnica. Geysen. Cuidado, parecía mano esa jugada. Atrapa bien el arquero Vargas. Los chicos se ponen a reclamar la mano. Pero si no cobra, hay que seguir. Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Hay que seguir, nada más. Son jugadas rápidas. No queda otra. Nada más. Va a sacar Vargas. Saca Vargas. No puede Pacheco. Hacia la pelota va la gente de Pedro Ruiz Gallo. No podía pasar Tazaico. Círculo central. Ataca Liceo Naval. Figueroa. Va Figueroa. Va Figueroa. Va Figueroa por el descuento. Figueroa. Mete el enganche. Figueroa viene al centro. Atención. Está el descuento. Está el descuento. Dentro del área. Trapa Vargas. Mira, mira la tranquilidad que tiene Vargas. Canchero Vargas. Mira, ve. Está seguro. Muy bien lo dice Néstor, ¿no? ¿Cuántos años tiene Vargas? Imagínate, ¿no? Parece que ya estuviera tapando más de 10 años. Va a sacar ahí Vargas. Yo creo que se iba a escribir solo. Y aquí con la pelota Yerena. Círculo central. Yerena. Me dicen que Tadeo Vargas tiene 14 años. 14 años. 14 añitos. Ahí está. ¿Estás seguro? Segurísimo. Acá me acaban de decir. 14 años. Tato reconfirmado. Su papá. Ahí, ahí, ahí. Falta. Cuando en estos precisos momentos. Sí, es su papá. El árbitro central de la contienda. Pita y dice, la pelota es mía. Ha ganado el colegio Pedro Ruiz Gallo. 2 a 0 al colegio Liceo Naval en este arranque de la Liga de Promociones. La Premier 17. Para mí la figura maga ha sido Pacheco. 2 a 0 al colegio Liceo Naval en este arranque de la Liga de Promociones.